La pérdida del poder adquisitivo de los jubilados, por lo menos en la era más, en el último año y medio. Tenemos una inflación, bueno, tenemos una inflación ascendente, no descendente, como había dicho el presidente. Vamos a tener una inflación en el rubro de alimento, en los dos primeros meses, muy cercana al 8%. ¿Por qué motivos? Porque hubo fuerte aumento en el precio de la carne, fuerte aumento en los precios de los lácteos. ¿Cuánto cobra hoy en día un docente que arranca en la provincia de Buenos Aires? 16.500 pesos. Hay que prestar atención a los vínculos de este hombre con muchísima gente. Este es el momento en que extraditan al país a Pérez Corradi. Entonces, hay cosas que no entiendo si se las pueden ver. Bueno, entonces, ¿quiero llamar al presidente o quiero llamar a Patricia o quiero llamar a Rivas? Este 10 de marzo tienen la posibilidad de comenzar la transformación positiva que Neuquén tanto, pero tanto necesita. Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva edición de Alta Data, el lugar donde te enterás todo lo que pasa en un toque feriado, carnaval. Y acá estamos para informarte. Hay nuevos audios y hay hasta fotos que comprometen a D'Alessio y muestran quiénes son sus cabezas, quiénes los dirigen, te lo vamos a revelar hoy en Alta Data, ya mismo. Se conocieron nuevos audios de Marcelo D'Alessio, este falso abogado que trató de extorsionar a un empresario, estamos hablando de Pedro Echevez, a través del fiscal Carlos Stornelli. Pero la novedad es que en el allanamiento, cuando fueron a su casa a recoger las cosas, estamos hablando de la orden que dio el juez Ramos Padilla, el juez de Dolores, se revelaron una serie de audios de ese día donde se empieza a dar cuenta de a quién responde Marcelo D'Alessio. Todo lo que dice el procedimiento es un tema de Estado. No entendí el concepto, usted quiere hablar conmigo ahora, yo necesito hablar con usted en privado porque hay cosas que tienen que ver con seguridad nacional, pero tienen que evaluar. Entonces, hay cosas que no entiendo si se las pueden ver. Entonces, quiero llamar al presidente, o quiero llamar a Patricia, o quiero llamar a Riga. Yo lo entendí perfectamente. Pero hay cosas que vos ves que no las pueden ver, no es un tema. Yo voy a secuestrar, voy a apagar la computadora y la voy a tener ahí en referencia. Hay cosas que estoy haciendo, yo hice el último libro con Daniel Santoro, que está ahí arriba de la mesa del mecanismo. Hay cosas que son dos libros, también lo quiero hablar con él y le digo que usted se las está llevando. Nombra al presidente, nombra a Gustavo Arribas, el titular de la AFI, nombra a Patricia Burrich y al periodista, claro, al periodista Daniel Santoro, el periodista de Clarín, amigo íntimo de Marcelo D'Alessio, ahora alejado de animales sueltos, donde aparentemente habría espiado y actuado para D'Alessio en esa mesa, espio a Fantino, según las carpetas que estaban y que se revelaron a través de la causa, que sigue Ramos Padilla. Pero también está involucrada Carrió ahí y todos los líderes políticos a quien respondería Marcelo D'Alessio, que todavía está detenido. Vamos a escuchar el segundo audio. No, pero usted se me viene encima, no, 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 trata, trata, no se me viene, por favor. Yo quiero saber un tema procesal, si el doctor Villena tiene o no, tiene que saber una información que tiene que ver con internet, que es un tema. Ese no es un problema, no es un problema, no me compete saberlo, no me compete saberlo. Sí, porque... Entonces quiero saber, ¿usted puede ver algo de terrorismo, señor Villena? ¿Usted puede ver algo vinculado al terrorismo, de que es volá, que es donde yo me trabajo, y usted me va en televisión, usted puede verlo, ¿se lo puede quedar en su juzgado? ¿Usted tiene la cadena de custodia para vincular eso? Fue mi vida. ¿Me entiendes lo que le estoy diciendo, doctor? Sí, lo entiendo perfectamente. Ahora, ¿usted trabaja con el ejército, doctor, no, no? Bueno. Está bien, yo no voy a debatir con usted. Bien. Así que, si usted quiere decir... Yo quiero hablar con la ministra, nada más. Muy bien, amiga. Quiero hablar con la ministra, o con la ministra, o con el señor presidente, para que me diga qué se puede hacer. Y en su momento no puedo hablar con nadie. Ahí está, arriba, la ministra Bullrich. Así se dirigía a D'Alessio. Así pedía hablar con gente del poder, a la que supuestamente él respondía, bueno, la primera versión indicaba que él ahora estaba trabajando en el Ministerio de Seguridad. Por más que luego Bullrich alió a negarlo y a tratarlo de enfermo psiquiátrico. Pero, sin embargo, se dio a conocer una foto que vamos a ver ahora. ¿Dónde está D'Alessio? Mirá, mirá esta foto, ¿eh? Esto es el Ministerio de Seguridad, ¿eh? Estos son funcionarios del Ministerio de Seguridad, del Ministerio Macrista, del Ministerio de Patricia Bullrich. Y el que está acá, ¿este? Este es Marcelo D'Alessio. Este que está acá. Esta foto compromete al gobierno, compromete a Patricia Bullrich, lo compromete a D'Alessio. Esta sería una reunión donde se está tratando el tema Ibar Pérez Corradi. ¿Recuerdan el caso de Ibar Pérez Corradi que trató de ensuciar a Aníbal Fernández? Finalmente no terminó sirviendo su testimonio, no dijo nada. Pero acá se estaba tratando eso. ¿Quiénes responden a D'Alessio? Porque ya está probado su vínculo con Santoro. Hay fotos íntimas, familiares, no están juntos. Con Stornelli. Y se empiezan a ver un poco los cabos para atar de dónde y quién manejaba a D'Alessio. Muy, pero muy vinculado a este gobierno. Estos dos audios y esta foto lo comprometen. Son novedades de la causa judicial que se está tramitando por ahora en Dolores a través del juez Alejo Ramos Padilla. Vamos a la política del día. Te contamos ayer de las internas que empiezas a ver en el radicalismo y el PRO. En Cambiemos que se empiezan a romper en diferentes provincias. Su sede en Mendoza está a punto de romperse Córdoba. También donde los radicales pujan por poder. Porque se dan cuenta que le pueden ganar al PRO en la interna. Ya pasó en la pampa. Ya tenemos el antecedente y el radicalismo se empieza a animar. Y ya está envalentonado por esa victoria y por lo que empieza a pesar Mauricio Macri en una boleta. Por lo que empieza a hacer Macri el amarillo pegado a una boleta. A una boleta de Cambiemos. Lo que empieza a pasar ayer hubo una reunión entre líderes radicales por esto que está pasando en el país. Y para ver qué va a suceder de acá en adelante. Donde estamos viendo que el radicalismo ya empieza a pedirle una interna presidencial a Macri. Lo quiere sacar de la reelección. Se habla de Martín Lustod. Y ayer en esta reunión salió un comunicado del radicalismo. Donde ratifica el apoyo al gobierno. Claro, estamos hablando de una reunión donde estuvieron Morales. Donde estuvieron los más macristas de los radicales. Pero ellos mismos ya empiezan a deslizar fuertes críticas. Mirá esto. Por medio de un comunicado los referentes radicales apuntaron contra la gestión. Y aseguraron que la consolidación macroeconómica debe sustentar un modelo social distinto. Con centralidad en el empleo y el hábito de calidad basado en una ética del ciudadano. En ese sentido destacaron que consideran necesario revisar los aumentos de las tarifas de los servicios públicos. Fomentar el crédito para el consumo. Y subsidiar tasas a las pymes y micropymes. Como medidas excepcionales que permitan generar un circuito virtuoso de la economía. Ahora, tengamos en cuenta algo. Estas son críticas, leves como vemos. Pero son críticas de los radicales más macristas que hay. Imaginen lo que quedan para el resto. Estamos hablando de Gerardo Morales, de Alfredo Cornejo. Que estuvieron reunidos ayer y emitieron este comunicado. Donde empiezan las críticas. De a poco se quieren ir despegando de la gestión de Mauricio Macri. Y con esto, mira, cuento de la consigna del día. Los vamos leyendo para que vayamos debatiendo. Y es, a ver, hay peronistas que no quieren jugar con el kirchnerismo ni con Cristina. Hay radicales que no quieren jugar ni con Macri ni con todo lo que es el pro. El debate del día y la pregunta es, ¿el que va más unido gana? ¿Es así? Los estamos leyendo. Esta es la consigna del día. Además, habló un histórico del radicalismo. Estamos hablando de Storani y dejó estas definiciones. Usted ayer hablaba de seguir en Cambiemos con otras reglas. En principio quería preguntarle, ¿cuáles tenían esas otras reglas? Las básicas. Si no existe un gobierno de coalición que no es simplemente una toma y vaca de cargos que no me interesa y ya aprovecho para decir que no es ese el reclamo ni nada por el estilo. Si no, simplemente tener una mesa institucionalizada de manera permanente que pueda discutir las políticas públicas esenciales. Cuando hablo de discutir las políticas públicas esenciales, ya hablo de debatir el fombo económico-social, hablo de discutir la política energética, hablo de discutir la política educativa, hablo de discutir la política exterior. ¿Y usted cree que está, digamos, en la naturaleza, por decirlo de alguna forma, del PRO, aceptar ese cambio de reglas? ¿Cree que, digamos, que es posible una cuestión por el estilo, una negociación en nuestro sentido? Lo creo altamente improbable. Bien. Porque la... Y además hubo una crítica muy fuerte. Estos testimonios fueron recogidos del Destape Radio, de la nueva programación del Destape Radio. Estamos hablando del dirigente histórico, radical Juan Manuel Casella, que hoy lo que dijo básicamente es que ir con Macri en la boleta pegado a Macri hoy es una complicación. Lo escuchamos. Casella, ya son algunas provincias como Mendoza, Corrientes, Jujuy, y también algunas intendencias que están pensando... Bueno, que desdoblaron y algunas que se están despegando de la marca Cambiemos. ¿Es un lastre Macri este año para los candidatos del oficialismo? Yo creo que la figura de Macri ha sufrido el impacto del proceso económico que se desarrolló básicamente durante el 2018. Creo que ese proceso se produjo en razón de que originalmente la política económica del gobierno, la política gradualista, estaba fundada en la posibilidad de obtener financiación por vía de inversión privada. La lluvia de inversiones que se esperaba no llegó y hubo que reemplazarla con el endeudamiento. Entonces, sí, ir con Macri en la boleta es una complicación. Hay preocupación en la Casa Rosada por lo que está sucediendo a lo largo del país y por este año electoral, este 2019, que se va a venir muy complicado para la población a nivel económico, a nivel social, y esto claramente va a repercutir en lo que son las elecciones y ya empieza a mostrarse en las encuestas lo que está pasando en diferentes lados. El primer test electoral del macrismo lo tuvo en La Pampa, perdió en la interna contra el radicalismo, lo contábamos recién. Y ahora serán las primeras elecciones a gobernador y la provincia es Neuquén. Las elecciones serán el 10 de marzo. Ya, ya se vienen las elecciones en Neuquén y está muy mal parado ahí también el gobierno. Está tercero por ahora en las encuestas el candidato del gobierno, que es radical. Acá se hubo una unión, estamos hablando de Horacio P. Chiquiroga. Y se están peleando mano a mano la gobernación por lo que sería la reelección del gobernador, Omar Gutiérrez, y el candidato del kirchnerismo, el candidato de Cristina, el candidato de Unidad Ciudadana. Y esto que se llama Ramón Rioseco. Pero esto es algo inédito porque en la provincia Neuquén siempre gobierna el movimiento popular neuquino, que generalmente es oficialista de todos los oficialismos. Pero siempre son ellos. Nunca, por lo menos en los últimos de la vuelta de la democracia, no gana y no gana terreno el peronismo. Y ahora está mano a mano. Vamos a ver Clarín, que dice sobre esto, primera votación a gobernador del año. Estamos hablando del diario Clarín. El gobierno en alerta por el final cerrado en la elección de Neuquén. ¿Y si hay batacazo justo en la primera votación a gobernador del año? ¿Y si encima en esa elección gana el candidato de Cristina Kirchner? ¿Ese eventual escenario es manejado para la provincia de Neuquén? Con mucha preocupación en la Casa Rosada. Los neuquinos votan el próximo domingo 10, ya. Y según sondeos recientes que manejan en el gobierno, el escenario que asoma es el de final abierto. Con el kirchnerista Ramón Ríoseco peleándole cabeza a cabeza al actual gobernador del movimiento popular neuquino, Omar Gutiérrez, de buen vínculo con Mauricio Macri, y que busca su reelección. Claro, el gobierno apuesta directamente ya. No le importa a su candidato, su candidato ya está. Apuesta que gane a que sea reelegido el gobernador de Neuquén. Siempre el movimiento popular neuquino, o casi siempre, responde al oficialismo. Y en este caso prefiere que gane a dar una buena noticia, o una mala, según como se vea, en las tapas de los diarios. Según de qué diario. Para Clarín, para el macrismo, sería terrible que la primera gobernación lo ganara el candidato de Cristina. Sería un dato político que podría empezar a generar una ola en todo el país. Las elecciones muchas veces son olas. Que empieza a ganar un gobernador. Ahora están todas las elecciones desdobladas en diferentes provincias. Pasó esto para no quedar pegado a Macri e ir todos en una misma boleta. Y lo que puede empezar a pasar provincia por provincia es que haya una ola de triunfos, de un color o de otro, que terminen elevando a un o una presidenta o presidente. Eso es lo que puede llegar a pasar, y por eso va a ser clave lo que vaya pasando en distrito por distrito. Se viene un test electoral importante que va a ser en Neuquén. Bueno, cambiemos de tema. Vamos a la cifra del día, la cifra dura de lo que está pasando, y sobre todo en la salud y con los medicamentos. Ahí está, un dato que afecta sobre todo a los jubilados, a los abuelos, a los pacientes hospitalarios, a los más pobres. La venta de medicamentos cayó, este dato es terrible, y mirá cómo cayó. En 2017, 740 millones. En 2018, 702. 38 millones cayó en total, es tremendo. La venta de medicamentos, ahí está, la comercialización, las fuentes Igvia y Kofa, cayó un 5,1%. La venta de medicamentos terribles. Esto también es una imagen fuerte de lo que es la crisis económica, que golpea a los que menos tienen. Tremenda esta cifra, que muestra un poco el país que tenemos. Claro, si no te alcanza, ¿para cómo vas a comprar para los medicamentos? Así está el país, así está la economía, así está el modelo de cambiemos. De esto se trata. Estas son cifras más terribles todavía, porque habla de la salud, de la salud de las personas, de la salud de los que habitan en el suelo argentino. Así estamos. Bueno, hoy fue un día de mucha información, fue feriado, pero sigue habiendo información en el estapeweb.com, vamos con tres al toque. Ahí estamos. Bueno, el diario El País de España advierte que los argentinos comen solo una vez por día, un poco de lo que hablábamos recién. Ahí estamos. Basta de hambre una de las... Es la foto que ilustra la nota de El País. Estamos hablando del diario español El País. Volvimos al mundo. Bueno, la noticia número dos. Varadel desmintió a Finocchiaro, un docente que recién se inicia, cobra 16.500 pesos. ¿Cuánto cobra hoy en día un docente que arranca en la provincia de Buenos Aires? 16.500 pesos. Claro. No alcanza para nada. Y el aumento como lo... No el aumento, perdón. La recomposición del año pasado, el ofrecimiento es dárselo al que recién se inicia. O sea, el que recién se inicia va a recibir una recomposición de 1.740 pesos. El que tiene 10 años de antigüedad, 130 pesos. Y el que tiene 12 años en adelante, 0 pesos de recomposición. Bien. Y la número uno. Vecinos de la Villa 31. Ahí estamos. ¡Epa! Vecinos de la Villa 31 protestaron frente a Retiro por los cortes de luz y agua. Ahí va. Bien, Marcos. Vecinos del Barrio 31 realizaron una protesta frente a la terminal de ómnibus de Retiro para repudiar los cortes de luz y la falta de agua en la zona, por lo que los micros quedaron varados sin poder ingresar al lugar en pleno fin de semana largo de Carnaval. Bueno, la consigna del día de ayer tiene que ver un poco con uno de los temas del día. Y es en cuántas provincias crees que se rompe Cambiemos antes de las elecciones. Vamos a ver alguna de las respuestas que hubo en nuestro canal de YouTube. Renzo Cáceres dice perderán en La Pampa, Neuquén, Tucumán, Misiones, Santa Fe, San Luis, Catamarca, Chaco, Entre Ríos, Santa Cruz, Chubut. Ahí estamos. Qué optimismo. Iván Díaz dice no se romperá en Salta, Ciudad de Buenos Aires y Buenos Aires en la provincia. En el resto sí, afirma. Y Damián dice esperemos que en la gran mayoría eso indicaría que la gente se cansó. Bueno, un poco de lo que hablábamos ayer. Gracias por todas las respuestas que recibimos. Recordá la consigna del día de hoy. Como verás, hay peronistas que no quieren jugar con el kirchnerismo ni con Cristina. Hay radicales que no quieren jugar con Macri ni con el PRO. Y la pregunta es ¿el que va más unido gana? Hablamos de las presidenciales claramente entre oficialismo y oposición. Entre las dos opciones que seguramente van a haber. Bueno, esto fue todo por hoy. No nos queda nada. Ahora sí va a venir lo que ayer les prometí que al final no apareció. Pero ahora sí el tape de Fito Páez con una anécdota imperdible con el Indio Solar y nosotros nos vamos. Esto fue Alta Data como todos los días. Nos vemos mañana a partir de las 18.30. Y también muchas gracias a todos los que nos están acompañando a un feriado como hoy que son un montón estamos viendo. Así que muchísimas gracias. Estamos muy contentos. Nos vemos mañana en Alta Data. Cuando sucede aquello en mi casa con mis abuelas el asesinato yo me pongo re panqueto. En ese momento estaba especialmente salvaje y muy decepcionado obviamente cuando suceden cosas de esa envergadura ¡Pum! Era obvio. No iba a volver a cantar un chico progre de la hijo de la democracia Alfonsinista la primera Alfonsinista llegó a pasar mi corazón después de aquella tragedia. Empecé a no querer al flaco que había hecho esa canción y que había escrito eso. O sea, vos enojado conmigo y estaba haciendo ¿Quién dijo que te lo que has perdido? En esta puta ciudad Entonces yo estaba en ese clima entonces un día voy a Cemento a ver a Los Radonitos de Ricota y en un momento eso llevó El Indio Solari Yo había sacado una nota me había dicho una nota en la revista La Maga creo que era me agarra El Indio y me dice Man, no está bien esto que estás diciendo el tema ¿Viste? Yo no quería más el tema que no creía más en Yo Vengo a ofrecer mi corazón me dice es un tema muy hermoso un tema precioso tenés que valorar eso que hiciste y escribiste es una canción maravillosa me la comí El Indio Hermoso Hermoso un recuerdo precioso del Indio en el sentido porque me hizo me hizo darme cuenta de lo que estaba haciendo y por otro lado me dio la perspectiva del valor de la canción y de las palabras que tenía esa canción y que no podía andar por la vida pisoteando lo que había escrito hacía muy pocos años y que tenía obviamente un valor que yo en ese momento intenté negar o desconocer así que salud Sigamos rompiendo el cerco informativo juntos suscríbete al canal de YouTube del Destape y además dale click a la campanita así te notificamos cuando arrancan los programas con la campanita ya te notificamos por la campanita